Shen Yue Lin-Yi en nuevo video de promoción para su drama Código Sunrisa, el huevo oficial del drama publicó. Conmocionado, el legendario Lin Dawei, que sufre de aleximia, resultó ser un hombre divertido entre comillas a sus espaldas. Al hacer ejercicio, una operación se burló directamente, huy de su silbido, e incluso se rió directamente al suelo de Lin Dawei. La frialdad de esos años fue un error después de todo. En el detrás de escena podemos ver como Shen Yue no puede contener la risa al mirar a Lin-Yi simular a hacer ejercicios. Sao Lu Shi, fotos para marca con un osito y uini. Dilan Wang saliendo de comer, olla caliente, super guapo, con un look total black. Este y un nuevas fotos detrás de escenas para la revista Bogue Plus, con el cabello mojado, super hermosa. ¡Suscríbete al canal! Yan Yan video de moda, super elegante y concivador. Shen Seiyuan admira los abdominales de Shukai en Greyscape. Al tocarlos, se dio cuenta de la diferencia entre ellos. Y chistoso como Shen Seiyuan sabe lo que le falta para tener los mismos abdominales que Shukai. Pero Shukai le dio aliento. Yan Si y San Wan Yi estuvieron juntos en la escena de bogue celebridades junto a Wang Shatong. Al final, San Wan Yi le dio su abrigo a Yan Si. ¡Qué caballeros! Luo Yunxi, nuevas fotos ensayando para festival musical. El actor publicó, fluyendo con juventud, ondulando la brisa de la tarde, reiniciando el capítulo de la noche. Cuando se esté llevando a cabo el ensayo del festival de música Lan Yia, Wang Shao, nos vemos. Luo Yunxi. San y Ho en el mar. Nuevas fotos. Zao Yimayn y Liu Haokun hicieron corazón. Las fotos son juntas en el desfile de Miu Miu. Liu Yifei en el desfile de Louis Vuitton en la semana de la moda, la diosa en este desfile. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.